En Valledupar se realiza una jornada de caracterización e inscripción de la unidad de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. El Ejército Nacional a través del Departamento Jurídico Integral y la Dirección de Apoyo a la Transición invita a los miembros de la institución, a sus familias y al personal en uso de buen retiro que hayan sido víctimas de infracciones a las normas al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, así como a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que lo representan, a participar en las jornadas de inscripción y caracterización de la unidad de atención y reparación a víctimas. La jornada también contará con la Feria de Servicios. Nuestro compromiso es no olvidarlos. Esta actividad está dirigida al personal de militares, víctimas y sus familias afectados por el conflicto inscritos en el Registro Único de Víctimas RUB y esta tiene como objetivo que la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas elabore entrevistas que permitirá identificar las necesidades, afectaciones y potencialidades acorde a la realidad actual de quienes se encuentran inscritos en el RUB. Nos encontramos en la ciudad de Valledupar realizando la jornada de toma de declaración, caracterización a todo nuestro personal militar víctima que se considere víctima del conflicto armado. Aquí se pueden acercar al batallón La Popa, donde se está de alguna forma verificando toda la documentación que ellos traigan. Se verifica que el personal tenga documentos que acrediten la situación del hecho victimizante que pudo haber sucedido o le pudo haber producido secuelas, lesiones, que también traigan documentos como juntas médicas, epicrisis, que permitan también evidenciar este, pues, su lamentación. Esos beneficios están relacionados con programas de salud, bienestar, vivienda, atención jurídica, entre otros. La jornada se lleva a cabo en Valledupar los días 10, 11 y 12 de agosto, en el Salón de Eventos del Casino de Suboficiales de la Décima Brigada, ubicada en el kilómetro 1 vía la mesa Cantón Militar La Popa, a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La jornada de declaración y caracterización se realiza acá en Valledupar precisamente porque lo que estamos buscando es que nuestros militares y policías que han sido víctimas del conflicto interno del país se acerquen a esta jornada para rendir su declaración y hacer su proceso de caracterización para buscar el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales de cada uno de ellos. ¿Cuántos días? Van a ser tres días, ya llevamos el primer día, tuvimos un balance de 60 personas que se presentaron y esperamos que el día de hoy, que es 11 de agosto y 12 de agosto, se acerquen para que formen parte de este proceso. Para mayor información pueden inscribirnos al correo electrónico o comunicar con el sargento viceprimero José Pulido Orduz al celular 312-378-0125 o al correo electrónico jose.pulidoor.busonejercito.mil.co Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques